que hay gente de youtube, me llamo Fayan Grazales una vez más vengo aquí para mostrarles un script demasiado útil para nuestro flujo de trabajo que se llama copy paste este script que vemos acá, les voy a dejar el link en la descripción del video de que sirve muchas veces tenemos archivos dentro de nuestro entorno tridimensional el cual quisiéramos agregarlas en otra escena entonces que tenemos que hacer, tenemos que seleccionar los objetos exportarlos como bj, como bfx o sea, como ustedes deseen exportarlo y tienen que abrir el otro archivo e importarlo y de esa manera podemos traer de un objeto de un archivo a otro archivo o sea, de una escena a otra pero con este script nos ahorraríamos todo ese proceso simplemente podemos dejarle algún tipo de comando y como si fuera control c para copiar nos vamos para otro archivo en 3D Max control b para pegar y así de fácil entonces nos ahorraría por ahí unos 5 minutos más o menos de trabajo en los cuales son muy importantes para que nos rinda o sea, 5 minutos digamos por objeto que queramos pues pasar de un lado a otro y imagínense si ustedes tuvieran más archivos, más objetos en varias escenas y cosas así el trabajo sería podrían sumarse por horas entonces pues aquí vamos si van para el link que les dejo aquí le dan clic acá a este enlace y aquí tenemos nuestro script ¿no? se llama copy-paste objects y lo que venimos es lo siguiente primero lo arrastramos a nuestro entorno tridimensional listo en este caso estoy utilizando otro de Max 2016 lo probé también con 2014 funcionó perfectamente ya con solamente hacer eso nos vamos a la parte de customize customize user interface y aquí donde dice keyboard nos mantenemos aquí y donde dice categorías nos vamos a donde dice CGTools bueno, aquí están nuestros dos scripts que es copy y paste entonces seleccionamos este script venimos para la parte de acá y empezamos a darle nuestro atajo de teclado el atajo de teclado que me gustó tener es control-altz-shift-c le doy asignar y este control-altz-shift-v y se lo asignamos ¿listo? entonces pues por si llega a pasar algún inconveniente el día de mañana tenemos algún problema con esto pues de que digamos que no se guardó el script o algo así parecido siempre me gusta tener una copia de seguridad aquí listo y le damos guardar listo entonces ¿qué debemos de hacer? primero debemos de cerrarlo en el momento en que tengamos cerrado hemos cerrado nuestro 3D Max y lo hayamos abierto de nuevo ¿esto es para qué? pues porque si lo dejamos abierto y abrimos otra escena de 3D Studio Max en la otra ventana abierta de 3D Studio no va a ser ejecutado nuestro script ¿listo? entonces en este caso voy a abrir dos archivos de 3D Max bueno aquí tengo dos archivos dos ventanas de 3D Max en los cuales ya previamente tenía cerré ya ejecuté el script ya lo cerré ya lo guardé entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? digamos que en esta ventana yo creo un objeto aquí le pongo el nombre que sea por ejemplo pelota1 voy para la editable poly por ejemplo le hago las deformaciones que yo quiera por ejemplo una extrude aquí cosas pues muy aleatorias ¿no? listo ya me salgo de la editable poly y selecciono el objeto y con CTRL-Alt-SHIFT-IC me dirijo a esta ventana CTRL-Alt-SHIFT-V y mire que automáticamente ya se pegó nuestro objeto como si fuera un texto en Word o lo que sea es muy pero muy pero muy versátil y no solamente tiene que ser con un solo objeto por ejemplo si nosotros tenemos más cosas por ejemplo cosas así pues ¿no? si yo selecciono estos objetos le doy a CTRL-Alt-SHIFT-C voy a ahorrar este CTRL-Alt-SHIFT-V observen que aquí tenemos los objetos que habíamos seleccionado en esta escena esto es muy versátil ya ustedes sabrán lo que significa venir aquí a darle aquí a entrar de Max seleccionar los objetos exportar o darle aquí a exportar como selección darle el nombre darle el formato venir aquí darle clic aquí darle importar buscar los objetos y tal o sea esos son minutos en los cuales si tenemos un proyecto grande tenemos cosas así por el estilo queremos pasar algo de una escena a otra escena pues son horas a la final esto ahorra muchísimo tiempo espero que sea de utilidad para ustedes cualquier comentario cualquier inquietud puede dejarlo en la parte de los comentarios denle like al video suscríbanse y nos veremos por una próxima a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima Gracias.